Faltan maestros en todo el estado. UCCAM entorpece contrataciones. En todo el estado de Durango hay falta de maestros. Y tenemos que decir, sin ningún rubor, que eso es porque UCCAM sigue generando una gran problemática para defender los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores. Sobre todo, sus procesos inflexibles han afectado al servicio educativo porque provocan falta de maestros. Así lo reconoció Alfonso Herrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 12. Gracias. 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 Gracias.